¡Gracias a la vida! La vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. ¡Gracias a la vida! 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 Gracias por ver el video.